Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Nos atiende Sergio Molina por dar sus impresiones del encuentro de esta tarde frente a Nata. Sergio, la peor forma de no depender, pero sí de que se nos escape un partido. Sí, la verdad que sí. Yo creo que ha sido un buen partido en general del equipo. Sí que es cierto que la segunda parte quizá nos hemos echado demasiado atrás y ellos con valores largos a sus delanteros nos han ido metiendo ahí y con la desgracia de que en esa jugada nos han empatado y se nos han ido dos puntos que yo creo que merecíamos. Se puede hablar de un equipo de dos caras, una gran primera parte en la que quizás no ha habido tantas ocasiones como otros días, pero el equipo sí que ha sido un claro dominador y finalizando casi todas las jugadas y una segunda parte que el equipo ha estado más defensivo, no sé si ellos quizás han adelantado líneas, nunca se sabe, ¿no? Sí. Sí, se puede decir que sí, la verdad que la primera parte ha sido buena, pero ellos tenían muchísima gente por detrás del balón y sí que es cierto que no hemos creado tampoco muchas relaciones, pero sí que hemos tenido ahí al final de la primera parte un par de ellas muy claras del Puma que no han entrado. Y bueno, luego sí que es cierto que en la segunda parte de lo que te he dicho, pues nos hemos metido demasiado atrás, no conseguíamos tener posiciones largas, que era yo creo que lo que necesitábamos para empatiguar el partido, para calmarlo, para que ellos no se vinieran arriba y bueno, pues poco a poco nos hemos ido echando atrás y con su balón en la larga pues al final esa jugada desgracia que en empate el partido. Un empate que devuelva al equipo a la realidad, quizás había demasiada euforia, parecía que en esta segunda fase el equipo iba a tener una solvencia fuera de duda y en cambio parece que todos los partidos va a haber que sudar sangre y la rima. Bueno, esto es la segunda vez, creo que no es la primera vez que nos pasa y puede ser al revés también, al final en esta categoría todos los partidos son muy balados y puede caer para los bandos y yo creo que hemos merecido ganar, pero al final dos se nos ha escapado. ¿Alguna pregunta más? Pues... ¡Alguna pregunta más! Sucбota